Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Cosme y Damián, mártires. Estos santos, nacidos en Siria, fueron martirizados durante la persecución del dioclesiano a comienzos del siglo IV. No hay demasiados detalles de sus vidas y la leyenda dice que eran hermanos y médicos. En la Edad Media se tuvo especial veneración por estos santos sanadores, como signos de la esperanza de la vida para todos aquellos que recurrían a su intercesión. Ambos son patronos de los médicos y farmacéuticos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor. Le pedimos humildemente perdón. Y al mismo tiempo recordamos y pedimos por nuestros jóvenes y pedimos también la intercesión de San Miguel Arcángel. Perdón, 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 perdóname Señor. Ante ti yo pequé, perdóname Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 dios en jerusalén como está escrito en el libro de moisés los repatriados celebraron la pascua el día 14 del primer mes como todos los levitas se habían purificado estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los que habían vuelto del destierro para sus hermanos los sacerdotes y para ellos mismos palabra de dios te alabamos señor vamos con alegría a la casa del señor vamos con alegría a la casa del señor que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor nuestros pies ya están pisando tus umbrales jerusalén vamos con alegría a la casa del señor jerusalén que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa allí suben las tribus las tribus del señor vamos con alegría a la casa del señor según es norma en israel para celebrar el nombre del señor porque allí está el trono de la justicia el trono de la casa de david vamos con alegría a la casa del señor alegría alegría Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo Pero no pudieron acercarse a causa de la multitud Entonces le anunciaron a Jesús Tu madre y tus hermanos están ahí afuera Y quieren verte Pero él le respondió Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios Y la practican Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos esta es una de las controversias tan interesantes Que encontramos aquí en los evangelios Aquí se refiere directamente a la madre que es el judaísmo Eso tenemos que ya comenzar aclarando Desde el inicio Entonces cuando es ahí María Entonces todo eso que después se meten aquí Que María tuvo muchos hijos No tiene nada que ver Ñañe pues no un mandío europea Ya muy bien concretamente porque esto se refiere a la madre Esta es la controversia O sea la peleita La reflexión que hay entre el judaísmo y el cristianismo Porque el cristianismo está viniendo de su madre que es el judaísmo Entonces aquí hay como un confrontarse entre el judaísmo y el cristianismo Recordemos aquí con San Lucas estamos ya en el año prácticamente 90 Entienden 80, 85, 90 por ahí En que comienza la comunidad cristiana a tener mucha fuerza Entonces el judaísmo que le cuestiona muchas cosas al cristianismo A los cristianos Recordemos que los cristianos están viniendo del judaísmo Acabas del judaísmo y acabas judío Jesús era judío, María era judía Los apóstoles eran judíos, 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 judíos Es decir, primero lo del cristianismo Tenemos que saber que nos cae de Marte, de Júpiter o no sé Algunos de las pasadas escucharles que Jesús era un extraterrestre Pero estamos todos locos La Biblia no te dice nada de esas cosas Cada cosa, cada cosa Iglesia cuadrada, mamá, y vete en Gerard Pero cada cosa que inventan Iglesia astrológica de Jesucristo Digo, no sé ni de dónde sale ni a dónde va estas cosas Esto es jugar no sé con qué, ¿verdad? Bueno, pero es solamente para entender, ¿verdad? Que el cristianismo como está viniendo del judaísmo Aquí hay una controversia en ese momento Estamos en el año 85, 90, problemas Y quiere dialogar Queremos dialogar contigo Queremos saber ¿Cómo es que vas a decir Que ya se cumplió el Antiguo Testamento En la persona de Jesús? En síntesis No le están aceptando a Jesús El cristianismo le acepta a Jesús La madre del judaísmo no le acepta a Jesús Queremos conversar Y también vienen tus hermanos ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Y los hermanos de Jesús Son judas de los judíos Si tu madre del judaísmo Tus hermanos, ¿quiénes son? Y los judíos Es decir Es un poco Las sinagogueses La reunión entonces De los hermanos del judaísmo Que queremos conversar con el cristianismo Jesús Presentado como El Mesías Que ha cumplido Las promesas de todo el Antiguo Testamento Entonces van a verlo Se van a verlo Y queremos conversar Pero Al final de cuentas No pueden Quien dice Acercarse a causa de la multitud Otro elemento importantísimo Para decir Quiere decir que El cristianismo De por sí Está tomando Tanto auge Tanta fuerza Que es justamente Uno de los problemas serios Recordemos que en el año 90 Habrá un famoso Concilio De los judíos Del judaísmo De Hamnia Se llama Hamnia ¿Verdad? Chavne hasta ahora entonces Está esa ciudad hermosa En Israel ¿Verdad? Es el lugar Donde se reunieron Los rabinos Y ahí es donde se decide Cerrar El canon famoso Del Antiguo Testamento Del Antiguo Testamento ¿Por qué? Y porque los cristianos Estaban comenzando A escribir los evangelios Y ellos como dicen Nosotros somos judíos Que han entendido Que en la persona De Jesús Se ha realizado Y se ha planificado Lo que Dios había prometido Siempre Los otros se ragan La vestidura Y dicen No, no puede ser Cerramos Todo lo que es Descrito aquí De los cristianos Fuera Un botrigue El famoso canon ¿Verdad? Pero entonces Esto quiere decir Queridos amigos Que es una cosa Bastante interesante Para nosotros Entender Cómo se va Desarrollando El cristianismo Porque Los cristianos No es que se autodenomina Llamemos una escribana Desde ahora Vamos a llamarnos cristianos Porque con años de Moisés No Son los mismos Que le expulsan De las sinagogas A los Judeo cristianos Se le llama al comienzo ¿Verdad? Porque son judíos Pero que creen en Cristo Lo expulsan Y entonces Son los mismos judíos Que le expulsan A los cristianos Que dicen Con a cristiano Fuera A hipocristo Que van detrás De un Cristo Con a cristiano Fuera Ahí comienza El nombre No es una autodenominación El cristianismo Sino que Es hasta en una forma Despectiva ¿Verdad? Con a cristiano Fuera Que creen en este tal Jesús de Nazaret Bueno Y así entonces Continúa Vamos a centrar un poco En nuestra lectura Entonces le anunciaron A Jesús ¿Viste? Que le dicen Tu madre y tus hermanos Están ahí afuera Afuera Esta es una palabra Técnica también En la Biblia Cuando te dice Están ahí afuera Se está refiriendo ¿Saben a quién? A los que No estaban Dentro de la comunidad Cristiana Es decir El judaísmo De por sí Están afuera O me ando y que se En el grupo Del cristianismo No entienden Que Dios Ya se había revelado Y se había manifestado En la persona De Jesús Y entonces Estos hermanos Tuyos Es decir El judaísmo Están ahí afuera O cae Y que se Y quieren Verte Quieren hablar contigo Quieren Ponerse un poco aquí Ya es a mí Va a ir para el cristianismo Va a ir para el judaísmo Pero Jesús Le responde Y aquí están los lindos ¿Verdad? Y entonces ahí se entiende Muy bien Cuando le dice ¿Saben qué? Mi madre O sea El judaísmo Mi madre Y mis hermanos O sea Mis hermanos judíos ¿Quiénes son Verdaderamente Mi madre Y mis hermanos? Son los que Escuchan La palabra de Dios Y la practican Aquí Queridos hermanos Entonces Entendemos ¿Qué quiere decir? Escuchar la palabra de Dios Quiere decir escuchar todo el Antiguo Testamento ¿Pen judío cuera? Entonces quiere decir que Napenduja Napendenday Las imacueñas de Yara En sus promesas Lo que dijeron los profetas Lo que fue escrito Con respecto al Mesías Etcétera Eso es lo que le está diciendo Entonces ¿Quién es mi madre? ¿Quién es verdaderamente Aquella ¿Verdad? Que me engendró Y que me hace entender La salvación de Dios Aquellos que cumplen Que entendieron el judaísmo La Torah El Antiguo Testamento Los Neviín Los Ketuvín ¿Verdad? O sea Tanak Pero no solamente También que entienden Con la cabecita Sino que Kohanga Como cristiano Omoía lleva Pejecobe Y la ponen en práctica Qué lindo Queridos hermanos Y este es el llamado Entonces quiere decir Que estos somos los cristianos Los que verdaderamente Escuchamos y entendemos La palabra de Dios Lo que Dios había prometido Y que se ha realizado En la persona de Jesús Y que nos llama A vivir Este evangelio Y por eso dice Y la ponen en práctica Y hay gente De llevar Cada uno de nosotros Ya muy Pejecobe Pejean de sociedad Pejecobe Y no nos quedemos También simplemente En Palabreríos Sino que en acciones Concretas Así como el Señor Nos pide Que así sea Que así sea Que así sea Queridos amigos Presentemos ante el Señor Nuestras oraciones Y súplicas A cada intención Respondemos Señor Que tu amor Nos renueve Señor Que tu amor Nos renueve Por nuestra iglesia Para que siga Pregonando la salvación Mediante la predicación Y la conversión Oremos al Señor Señor Que tu amor Nos renueve Por las autoridades De nuestro país Para que lleven Una vida espiritual Y moral Conforme a la enseñanza De la iglesia Oremos al Señor Señor Que tu amor Nos renueve Por todos nosotros Para que nos ocupemos De lo más importante De la vida Y cristiana Y dejar de lado Las cosas superfluas Oremos al Señor Señor Que tu amor Nos renueve Por nuestros difuntos Para que reciban La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Señor Que tu amor Nos renueve Padre de bondad Escucha Todas estas oraciones Y súplicas Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino De amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Mi futuro Lo pongo En tus manos Confiaré No temeré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Consagraré Mi corazón Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oración Acepta con bondad Señor Las ofrendas De tu pueblo Y por medio De este sacramento Celestial Haz que se haga Vida de nosotros Cuanto proclamamos Por la fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues Aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Están llenos de tu gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu Gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda Perturbación Mientras seguimos Esperando La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos La paz Queridos hermanos Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos somos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás Real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Tiernamente Tiernamente Me dijiste Levántate Levántate Estar en tu presencia Sentir tu espíritu Divino Oración Oración final Oración final Que te doy Y siempre con tu Sobre tu Para que en estos misterios Recibamos los frutos De la redención Y la conversión De nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría. Auxiliadora Madre mía. Y que tengan un hermoso día a todos. Gracias por ver el video.